No eres un niño ya más Y no sé qué opinen ustedes, pero siento que tardó mucho en llegar O sea, desde que vimos por primera vez el traje de Iron Spider Creo que todos soñábamos con él Y cuatro años después, aquí está Y huele a Spider-Verse Uno queriendo superar la saga del infinito Y Hasbro que no nos deja Pero bueno, ya, lo voy a abrir Por donde se abre, por aquí, ok Vamos a abrirlo Amigos, debo confesarles que no fue fácil conseguirlo O sea, yo lo quería desde que lo anunciaron Pero tardó mucho en salir Y ya que salió, o sea, lo encontré en internet Pero no llegaban hasta mi casa Y dije, no, ¿qué voy a hacer? Pero lo conseguí Y aquí está Amigos, qué emoción Vean, aquí está el instructivo saludándonos Qué bonito casco, eh, qué bonito Y ya lo puedo ver Wow Wow Está súper bonito Me encanta Y por dentro tiene como que unos colchoncitos para que no te lastime Gracias Hasbro por pensar en todo ¿Qué onda? Es demasiado cool Ya me lo quiero poner ¿Cómo se pone? Amigos ¡Ah! ¡No me queda! ¿No me queda? O sea, sabía que estaba cabezón Pero no tanto Este es el único tamaño que hay Ok, ¿y cómo se pone? Perfecto Ajá 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 Ah, amigos Ya vi Se separa poquito para que entre tu cabeza Así Ok, es que mientras te lo pones tienes que abrirlo Les voy a enseñar cómo Te lo vas poniendo y lo abres Y así te entra ¿Qué tal, eh? Amigos, se ve súper cool Amigos, me siento infinito Ya se me faltan mis patas de araña ¡Qué onda! Y la verdad es que me embona muy bien Lo siento, está hecho a la medida Está hecho para cabezones Yo lo amo Y si aún no están enamorados como yo Espérense a ver los ojos encendidos ¿Cómo se prenden? Ok, ok, ok Necesita fucking baterías Language No incluye baterías Hasbro, ¿en qué año estamos? Por favor Pero usaré las pilas del control de la televisión de mis papás Será un secreto entre nosotros Y amigos, las baterías se ponen aquí Ahí Amigos, odio poner baterías Y odio los desarmadores Pero este está bonito, ¿eh? Porque es azul y rojo como Spidey Ahora sí Ya está ¿Y de dónde se prende? No leí de dónde se prende De aquí ¿De aquí? Ok Ah, ya vi ¿Qué tal? Me encantan Y para poner los rojos Creo que le vuelvo a picar Activando instant kill ¿Qué tal? Oigan Me gusta mucho Voy a apagar la luz Para que lo aprecien mejor ¿Qué tal, eh? Modo asesino Soy fan Y así lo apago Miren ¿Qué tal? Ahora vean mis ojos azules Oh yeah Me encantó En verdad está super cool Y bueno, por mi parte eso fue todo Este es mi nuevo casco de Iron Spider De Marvel Legends Espero les haya gustado el unboxing Yo la verdad es que ando enamorado Yes, my spider Bésame Spidey Sé que todo el mundo al igual que yo Está emocionado por Spider-Man No Way Home Y este casco solo incrementará su emoción O sea, lo quisiera traer puesto todo el día Me hubiera encantado tenerlo Cuando se estrenó Avengers Infinity War Mi traje de Iron Spider se hubiera visto épico Nos vemos en el próximo video Soy su fan Bye Y aquí una pequeña probadita de lo que se viene al canal Pequeña, pero épica